Una voz distinta, hermosa y melodiosa Llena de profunda pasión y emoción Es lo que caracteriza a su vida artística ¡Gumita! ¡Cazador! Porque no se pone rojo, pone la bala Y siempre con sus engreídos, los guerreros del Perú En esta noche de fiesta Quiero tomar con mis amigos En esta noche de fiesta Quiero brindarte con todos ellos Cantinera, una cerveza Quiero tomar toda la noche Cantinera, otra cajita Quiero brindar con mis amigos Quiero tomar una cervecita Cantinera, por favor Quiero tomar toda la noche Con mis amigos Una cajita más, por favor Dos más y nos vamos Dos más y nos vamos En esta noche de fiesta Quiero tomarte con mis amigos En esta noche de fiesta Quiero brindarte con todos ellos Cantinera, una cerveza Quiero tomar toda la noche Cantinera, otra cajita Quiero brindar con mis amigos Quiero tomar una cervecita Goza, goza la vida Toma tu cervecita Mañana llega la muerte Nada te llevarás Nada te llevarás Goza, goza la vida Toma tu cervecita Mañana llega la muerte Nada te llevarás Nada te llevarás Nada te llevarás Gerson Pacheco Gerson Pacheco En ese bajo electrónico John Pacheco En los timbales y la batería Rolando Pariona En el primer teclado Roizito Pacheco Roizito Pacheco Roizito Pacheco En el segundo teclado Una combinación bonita Así Así Sacude, sacude, chiquita Sacude, sacude, fraquita Sacude, sacude, chiquita Pacheco Juanca Juanca, la ciudad incontrastable Jauja, Concepción Zapayanga Chupanca Llegamos a Sicaia Marcosuna Huepa, huepa, huepa Música Música Música